Se va ya con su credencial. Bien, pero viaja de vez en cuando, hace cuando podamos. Sí, pero todavía tiene que ir a las empresas, le dijeron. Claro, hay que retirar el pasaje de la empresa, después del 18. Función cumplida ya. ¿Y a qué hora vino? A las 7. Bastante esperado. No, no, bastante esperado. Veo que ustedes están acostumbrados a eso. Tiene gente bastante, así que no, no, muy bien hasta el día. 7.800 carnés de ciudadano digital se otorgaron la semana pasada a las personas mayores para el transporte gratuito. A pesar de que hay varias bocas para realizar el trámite, se ven largas colas en la Secretaría de Transporte. Ellos y ellas desafían el calor desde las primeras horas. Desde hoy también los turnos se pueden sacar por internet o por teléfono. A partir de hoy hemos acoplado a las alternativas que había para que la gente accediera a la tarjeta de Ciudadanos Digital, la opción vía web o vía 0800 para que saquen el turno y no tengan que hacer colas cuando vienen para ser atendidos. Pero también tenemos la posibilidad de las personas que vienen sin saber de este mecanismo nuevo, le otorgamos el número a la mañana temprano para que sean atendidos y aún así los que no tienen número también son atendidos. Para sacar el turno vía web, ¿cómo se hace con el 0800? Se entra a la página web del gobierno, ahí están las dos opciones del 0800 o de la página del turnero digital y de esta manera acceden a tener un turno que se le otorga a la persona con el día de atención. Hay que recordar que el trámite también se podrá hacer más allá del día 18 y además en febrero habrá más bocas de atención. El 1 de febrero que termina el receso administrativo de la provincia, va a haber 69 bocas en toda la provincia para hacer este trámite que es por única vez, razón por la cual es otra razón más por la cual le decimos que no hagan cola. Pero a pesar del calor reinante y la espera, hay tiempo para festejar. La buena onda todo lo puede. Estamos esperando con el boletito para poder viajar. Pero con muy buen humor. Por supuesto. Estamos festejando el cumpleaños de Rosa. ¡Ca en la puerta! ¡Que la cumpla, Rosita! ¡Que la cumpla, Rosita! ¡Bravo! ¡Bravo!